Desafíos artísticos con profesora Karin Beltrán Hola niños y niñas, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer el siguiente desafío Necesitamos un lápiz mina, ojalá h para que sea suave Y plumones, suave a la hora de dibujar porque no podemos verlo ni queremos que se vea en nuestro dibujo Vamos a calcar nuestra mano, ya que con ella vamos a hacer un dibujo figurativo el día de hoy La mano es uno de los primeros modelos que utilizamos a la hora de dibujar Y hoy lo ocuparemos como un modelo para generar una semejanza y trabajar las tres dimensiones Y a la vez un desafío para que te des cuenta que cualquiera que no sepa dibujar puede hacer este trabajo Ahora la segunda parte lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente Vamos a generar una línea recta y en la parte donde comienza nuestra mano vamos a generar una pequeña curva Para simular que se vea, comienza a ver en tres dimensiones Y esto lo vamos a continuar haciendo en todo el borde y en todo alrededor de nuestra hoja Cuando tengamos que pasar por nuestros dedos vamos a tener que generar ciertas curvas solamente en donde está nuestra mano Donde se ve el plano que no involucra nuestra mano vamos a tener que hacer líneas rectas Y es así como yo lo genero de una manera más rápida para que ustedes lo vean y se den cuenta de cómo se va formando esta mano en tres dimensiones Si me quedan espacios los puedo rellenar con scripto de la manera que yo quiera Acá no estamos evaluando que quede perfecto sino que se vea el volumen ¿Ven cómo quedó? También pueden interactuar y generar con otras figuras Como por ejemplo esta que les muestro Yo lo hice con esferas y jugué con las líneas que no me calzaban a ver qué términos daban Bueno niños, que estén bien, sigan nuestras redes sociales y los espero con su desafío ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!